... Directivos municipales del partido de Nueva Alianza de Tihuatlán, Veracruz, patentizaron su apoyo a José Romero, candidato a la presidencia de este municipio. El día de hoy está con nosotros el profesor Ricardo García Melo, quien es coordinador distrital del partido Nueva Alianza. Ante los medios de comunicación, Ricardo García Melo, coordinador distrital del partido de Nueva Alianza, dio a conocer por medio de un documento este compromiso con el que manifiestan de manera oficial su adhesión a las propuestas del abanderado de Acción Nacional. El motivo de esta reunión, de estar aquí en la Casa de Campaña, el candidato de Carlos Romero, es con el fin de venirle a entregar la planilla que fue registrada en el 10, donde están integradas las planillas que conforman Nueva Alianza. En la Casa de Campaña, como candidato a la presidencia de este municipio. Gracias. Gracias a la entrega. Gracias. Con este acto, en el que estuvieron presentes los representantes de los dos comités, se cierra el compromiso de llevar a Pepe Romero a la victoria para la alcaldía de Tihuatlán en el próximo proceso electoral del 4 de julio. Y que los votos de Nueva Alianza cuenten a favor del Partido Acción Nacional. Gracias. Desde Tihuatlán, Veracruz, para el mundo de Poza Rica, informó Luis de la Cruz.